Hola amigos y amigas de E.S.Avance, este es el top de los 5 mejores smartwatches barra wearables que puedes comprar en 2024 por menos de 50€ Y ya te anticipo que no solo menos de 50€, el más caro de los que vamos a ver aquí son 45€, creo que es lo que cuesta y el más barato 19€, quédate, comenzamos Y dos puntos antes de comenzar, todos los relojes que te voy a recomendar aquí son compatibles tanto con iPhone como con Android Y segunda cosa, si no conoces el canal, año a año me dedico a probar decenas de relojes y continuamente estoy viendo aquellos que están especialmente por debajo de 50€ Porque sé que a mucha gente pues no le da o no quiere gastarse mucho dinero en un smartwatch Entonces, los que te voy a recomendar aquí, ten más o menos la seguridad de que a día de hoy, a mediados de 2024, realmente son los mejores que puedes comprar En cuanto a todas las especificaciones que tienen, y esto te lo digo porque en Amazon por ejemplo, en AliExpress también, pero en Amazon normalmente te encuentras a día de hoy Muchos relojes por debajo de 50€ de marcas completamente desconocidas que lo ves en renders, lo ves en los gráficos, en las fotos que no son reales Súper bonitos, con unas pantallas que parecen brutales, ves las especificaciones y parece que tienen y que hacen mil cosas No te fíes por favor de estos relojes porque realmente la gran mayoría son con pantallas muy malas, con datos a nivel corporal muy malos Los que te voy a comentar aquí, créeme, los he probado todos, son los mejores Realmente que puedes comprar en cuanto a todas las especificaciones que tienen en términos generales por, como te decía, menos de 45€, incluso menos de 50€ Y comenzamos, y casi era imperdonable no hacerlo, por este Xiaomi Redmi Watch 3 Active Un reloj que se ha convertido en un auténtico éxito de ventas Se encuentra por en torno a unos 40, 43, 45€ como mucho Y es que da un montón de cosas por el precio que tiene Tiene una pantalla que es IPS, que no es AMOLED El AMOLED básicamente, por si no sabes la diferencia entre esta tecnología Nos da colores más vivos, negros más puros, mayor eficiencia energética Pero al final aquí vamos a tener un reloj que tiene una batería de en torno a unos 6-10 días Depende del brillo con el que lo lleves puestos, etc, etc Pero es un reloj que es grande, una con 83 pulgadas, eso sí, tenlo en cuenta si tienes una muñeca un poco más pequeña Me encanta que tiene tanto altavoz como micrófono para contestar llamadas directamente desde el propio reloj Y también marcar cualquier número y de esa manera, teniéndolo vinculado, eso sí Pero de esa manera no tener que sacar el móvil del bolsillo si te están llamando Pues puedes usar perfectamente el altavoz que te viene interno Y luego en cuanto a la aplicación que usamos al nivel de sistema del propio reloj Y de también lo que tenemos en nuestro móvil para sincronizar los datos, etc, etc Estamos hablando de una compañía como Xiaomi Que al final Xiaomi tiene muchos puntos malos en muchas cosas, ¿vale? En el sentido como todas, ¿no? Todas se les pueden achacar puntos que hacen peor Pero Xiaomi es una gran tecnológica que a nivel de software trabaja muy bien Y al final la aplicación Mi Fitness con la que conectamos este dispositivo Es una de las mejores del mercado, sobre todo teniendo en cuenta este rango de precio en el que estamos trabajando Que normalmente las firmas, las marcas de relojes desconocidos De los que te hacía mención al principio del vídeo Pues tienen unos software, unas aplicaciones que pues se les pierde la conexión No se sincroniza bien, se borran datos, aquí no Aquí tenemos la seguridad de que al final es un dispositivo de Xiaomi Y esto lo mismo con la parte de los algoritmos y de interpretación de sueño, de ritmo cardíaco, etc, etc Tenemos detrás los algoritmos de Xiaomi que tienen bastante precisión Llevan mucho tiempo haciendo, la Xiaomi van y recopilando, recolectando y mejorando datos Del día a día, ¿no? Tanto de salud como también de deporte Y en este sentido quizás es el reloj más completo Y pues por eso encabeza al final este top Os tengo que decir, importante, que este dispositivo no cuenta con GPS Solo uno de este top No es nada normal que un dispositivo tenga GPS interno por menos de 50 euros Pero coge directamente la señal de nuestro dispositivo móvil Es decir, lo llevamos en el bolsillo, lo llevamos cerca Le damos a iniciar, por ejemplo, un paseo o una carrera desde el propio reloj Conecta con el GPS de nuestro dispositivo móvil Y le va mandando la señal para saber el ritmo al que vamos El kilometraje que llevamos, etc, etc Y simplemente para acabar decirte que en las notificaciones podemos ver emoticonos Pero no contestar a esas notificaciones a través de respuestas rápidas ni nada así Pero ya os digo, es un reloj que en lo general es quizás el más completo que hay aquí Yo es el que recomendaría número uno Sobre todo si no te importa que sea más grande, ¿vale? Porque sí que es cierto que es grandecido Y en segundo lugar, un reloj que probé hace muy poquito El North es CrossFit 3 Un reloj que es el único circular que podemos encontrar básicamente por este precio Que además tiene pantalla molesta Esta tecnología al final es más cara Y por tanto es más raro de encontrar en relojes de menos de 50 euros Y lo mejor de todo y lo que le hace estar en este top Tiene GPS interno Por lo tanto si iniciamos un paseo, una actividad Va a recoger directamente el trazado que estamos haciendo Sin necesidad de llevarlo vinculado al móvil A mí me gusta mucho en cuanto a acabado, en cuanto a diseño No es demasiado grande Pero la verdad es que tiene bastantes puntos positivos Incluso lo que te comentaba a nivel de aplicación Tenemos Seofit que es la aplicación con la que lo vinculamos Y es capaz incluso de sincronizarse tanto con Apple Health Como con Google Fit o con Strava Dependiendo de la plataforma que lo utilicemos Porque como os decía es compatible tanto con iPhone como también con Android Luego tenemos brillo automático Algo que tampoco es nada habitual en este rango de precio Y otra de las cosas que más me gustan a nivel de sistema Es que podemos poner por ejemplo el cronómetro en segundo plano Lo único peor peor que le he encontrado Es el tema de cómo maneja las notificaciones ¿Vale? No de la mejor manera A veces se hace un poco tedioso Porque bueno pues tenemos que entrar en una parte Luego darle O sea nos sale como Tiene no sé cuántos mensajes Le damos ahí Y ahí nos aparecen los diferentes mensajes Que nos han enviado cierta persona Le damos otra vez O sea es como muy tedioso ¿Vale? Pero es el único punto de desventaja Que por así decirlo tiene Si buscas un reloj con AMOLED Con brillo automático Y con GPS Por menos de 45€ Y sobre todo circular Es la mejor opción Sin ningún tipo de duro Y ahora por menos de 45€ Teníamos que entrar en una categoría Por así decirlo de wearable Indiscutiblemente Que son las Smartband Y por qué no Yo saqué hace ya unos meses Un vídeo Donde Hacía la reflexión De por qué Al final si quieres un reloj Que cueste menos de 50€ No te vas a por una pulsera inteligente Cuando te van a dar mejores resultados De autonomía Mejor pantalla Vas a tener mejores sistemas De cuantificación Que si te vas a cualquier reloj De menos de 50€ Y justo Lo que te decía De las marcas estas desconocidas De relojes que a priori Entran por los ojos Pero luego nos contabilizan muy mal Y son relojes de muy poca calidad Por eso Te hablo de la Huawei Band 7 Y quizás la mejor pulsera A nivel de contabilización De diferentes aspectos De salud Tanto de sueño Que es algo que permiten Los demás Que ya te he comentado Como también de Destrucciones mujeres Estrés Diferentes parámetros ¿No? Tiene una pantalla AMOLED Además de 1,47 pulgadas Brillo automático Es súper precisa A nivel de ritmo cardíaco O lo más preciso Que podemos encontrar Desde luego En este rango de precio Y además Una cosa que me gusta Mucho de ella Es que podemos Responder notificaciones A través de emojis O también a través De respuestas rápidas Tiene solo un punto Que no me acaba De gustar demasiado Sobre todo En el caso De los Android Y es que Con iPhone Y con dispositivos Huawei No hay problema Pero con Android Cuando iniciamos Una actividad Desde la propia pulsera No conecta directamente El GPS Con nuestro dispositivo móvil De esta manera Tenemos que irnos A nuestro dispositivo móvil Para tener los datos Aquí ¿Vale? Que vayan mostrando En la pulsera El ritmo Etcétera Etcétera Que llevamos Tenemos que irnos Para nuestro móvil Iniciar la actividad Desde ahí Y automáticamente En la propia pulsera Pues irán apareciendo Los datos de ritmo También de ritmo cardíaco De kilometraje Etcétera Y vamos ahora Con la reina Realmente La Xiaomi Band 8 La que es la reina Pero principalmente Porque es un poco Quizás menos Desadacta en algunos Parámetros Que la Huawei Band Pero es que es la más barata 32 euros Aunque vamos a ver Ahora una pulsera Más barata Y también fiable Esta pulsera Tiene una pantalla De 1,62 pulgadas AMOLED Además con muy buena Tasa de refresco Brillo automático No vamos a poder Responder notificaciones Uno de los pocos Puntos que tiene De desventaja Respecto a la Huawei Band 8 Es que vamos a poder Empezar una actividad Y recoger directamente El GPS De nuestro dispositivo móvil Sin iniciarla Desde el móvil ¿No? Lo que os comentaba Que le pasaba A la Huawei Band 8 Lo cierto es que es una pulsera Muy completa También en el sentido De menstruación Sueño Etcétera Hace muy poquito Te subía un vídeo De actualización Porque le habían llegado Algunas actualizaciones Etcétera Pero de actualización En el sentido de que Lleva un año en el mercado Y te comentaba Mi experiencia con ella La gran pega que tiene Que si te interesa mucho esto Pues vete a por la Xiaomi Band 7 Que todavía incluso está más barato Es el hecho de que No puedes responder notificaciones Ni tampoco a través de emojis Ni a través de respuestas rápidas Esto es algo que la 7 permitía Y esta nueva versión 8 Pues no permite No sé exactamente por qué Y acabamos con otra pulsera De formato cuadrado Pero está bastante más barata 19 euros Podemos encontrarla A día de hoy En Amazon En Aliexpress Creo que incluso todavía más barato Una pantalla con una con 47 pulgadas De tamaño IPS Eso sí No es AMOLED 50 modos de deporte Coge la señal GPS Directamente de nuestro dispositivo móvil Y también nos va a dar Los parámetros de menstruación De sueño De estrés Etcétera Etcétera Con más o menos buena precisión Más o menos Entenderme en el sentido de Estamos hablando de relojes Al final O de dispositivos Bastante económicos A los que no podemos Presuponer Una exactitud Igual que la de Un reloj Garmin Samsung Apple Lo que sea De 200 y pico 300-400 euros ¿Vale? Partiendo de esta base Lo cierto es que Tiene unos algoritmos Bastante bien trabajados Lo conectamos A la misma aplicación Que tenemos En el caso de Xiaomi Mi Fitness Y lo cierto es que Es una opción genial Si no te quieres gastar Ya más de 20 euros O sea Que realmente es la mejor Y hasta aquí estas 5 recomendaciones Ya sabéis que este vídeo Lo voy actualizando Al final Periódicamente Si lo estás viendo Más allá De 2024 De finales de 2024 Lo mejor Con nuevos dispositivos Que se hayan lanzado al mercado Habré ya hecho una actualización ¿Vale? Tenlo presente Si has tenido Cualquiera de estos dispositivos ¿Crees que falta alguno? Dejas cualquier comentario Cualquier opinión Cualquier experiencia Aquí abajo También cualquier duda Por supuesto Te agradecería Como siempre Un me gusta Para ayudar a que este vídeo Llegue a más personas Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo